Gracias por ver el video. Gracias por ver este centro, porque así como lo ven detrás de esto que está muy lindo, hay mucho esfuerzo. Acá hay algunos, está Martín, está Alejandro, la Toti, pero también entre nosotros hay un montón de compañeros que estuvieron trabajando día y noche. Algunos van a estar en la casa porque hace tres días que no vuelven. Gracias por ver el video. Hemos dado vuelta por el país con Diego, con Amado y la verdad que hoy es una noche muy, muy especial para todos nosotros. Diego, que es difícil hablar de Diego Bossio porque es como un hermano para mí, porque tiene una capacidad de trabajo y una inteligencia que pongo cuadro político de nuestra generación. Así que me enorgullece muchísimo que estén presentes, igual que Juanchi Zabaleta, Gervasio Bozano, que es secretario parlamentario, está por ahí, con la familia, un montón de compañeros que vinieron. Y a toda la gente de Cañuelas y a toda la gente de Cañuelas, la verdad que es una alegría y es un sentimiento enorme. Yo quiero decirles que la oportunidad de hoy es muy especial. El día que hemos elegido para abrir es la víspera del segundo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Y eso está cargado de simbolismo para nosotros. Hoy hacemos volver a Néstor Kirchner en este acto. Miren, a nosotros, a cada uno de nosotros, Néstor nos cambió la vida. Seguramente su ausencia nos genera un vacío, pero también hay una presencia en cada uno de nosotros. Y esa presencia es distinta y podemos reconocer en cada uno de nosotros una cualidad distinta de nuestro conductor. Gracias por ver el video.